Mis queridos, mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que le hayan dado clic a este vídeo para que podamos informarnos juntos e intercambiar ideas. El vídeo de hoy lleva como título, nadie esperaba esto, europeos envían modernas locomotoras para avanzar con la construcción del tren, así que digo, wow, tecnología, mejor tecnología para avanzar con lo que se tiene que hacer y es que ya sabemos que justamente el tren, si es que van a hablar del tren maya, me imagino, es una herramienta fundamental para el turismo, para fomentar el turismo en México, así que vamos a ver. Ustedes saben como siempre que aquí en la descripción les dejo el link directo original del vídeo al que reacciono porque gracias a ellos podemos ustedes y yo obtener esta información. Recuerden también que si quieren apoyarme a mí acá en el canal lo pueden hacer de manera muy sencilla, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden también que pueden verme o visitarme en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, sin más a lo que vinimos, vamos, hagámosle. Sí, es el tren maya. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con el gran proyecto emblemático de la Cuarta Transformación, el Tren Maya del Sureste Mexicano. Es un gran proyecto que beneficiará a millones de familias mexicanas que viven en el sureste del país, cubriendo cinco estados a través del tren que recorrerá cerca de 1.500 kilómetros. Un gran acierto construir esta ruta turística para detonar la economía de esta región del país. Las obras siguen avanzando en todos los tramos, pero el presidente quiere más avance para no dejar esta obra inconclusa. Por esto mismo, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, informó sobre la llegada de la locomotora que se usará para instalar los rieles del tramo 2 del Tren Maya, enviado desde Europa a Pomoch, Campeche, México. Esta locomotora también servirá para la colocación de los dormientes y el tendido de balasto. Esto permitirá apresurar los trabajos de esta emblemática obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La máquina partirá del tramo 2 entre las poblaciones de Escárcega y Calquimí, en el estado de Campeche, donde también avanzan con la construcción de un paso inferior vehicular a la altura de la localidad de Pomoch. Fonatur informó que uno de los trabajos con mayor avance es en los colados de obras de drenaje transversal que permitirá el flujo pluvial. El gran proyecto del Tren Maya será una obra de calidad. Por esto mismo, se cuenta con una fábrica de durmientes y la producción de balasto. El balasto son piedras que miden entre 3 y 6 centímetros, las cuales se derivan del machaqueo de basaltos, granitos y cuarcitas. Este material se coloca debajo de los durmientes, piezas de la vía férrea que sirven de base para los rieles y así impedir el hundimiento del terreno por el que pasa el tren. Claro, tienen que preparar el terreno. El Tren Maya es desarrollo para el país y justicia social para el sureste de México. Avanza conforme a lo programado, con 112 mil empleos generados en la construcción del gran proyecto ferroviario. Todos los tramos por donde pasará el gran Tren Maya siguen avanzando para terminar la obra en el tiempo establecido por el mismo presidente de la República. Ahora veamos los últimos avances que se presentaron en el mes de junio del 2022. En el tramo 1 continúan los trabajos del terraplén como parte de la conformación de la vía férrea. También avanza la construcción del Centro de Atención a Visitantes de Palenque, Chiapas, lo cual forma parte del mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya. El Centro de Atención a Visitantes permitirá apreciar y conservar mucho más el patrimonio de Palenque, al ordenar de mejor manera las actividades turísticas y comerciales del lugar. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, Geselchacán, iniciaron los trabajos de montaje y soldadura de riel, así como la canalización para fibra óptica y cableado, que servirá para el funcionamiento de señales y comunicaciones en el área de Poc Boc. En el tramo 3 también inició la soldadura de riel cerca del municipio de Mashcanú, en Yucatán. Para una mejor operación, cada 500 metros se han distribuido 44 piezas de riel que se soldarán. De igual forma, en un paso inferior vehicular ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Bernardo, municipio de Copomá, se coloca la preloza encima de las estructuras de concreto, formando una cuadrícula que garantizará la resistencia del puente. En el tramo 4, en las localidades de Xcobo, municipio de Valladolid, así como en Sismichén y Chechmil, del municipio de Chemash, avanza la instalación de cables superiores que transmitirán energía eléctrica a los trenes. Ya son más de 109 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. En el tramo 1, avanza el ensable de rieles y durmientes en el Triunfo Balancán, lo cual se realiza mediante escaleras de 24 metros de longitud. Una vez concluidas, estas piezas se integrarán a la vía férrea del Tren Maya. En el tramo 2, a la altura de Guayamón-Campeche, continúan los trabajos de construcción y colocación de diversos pasos de fauna, con lo cual se conservará y protegerá el ecosistema. También avanzan las obras de drenaje transversal, con materiales de alta calidad, lo que evitará posibles inundaciones en la vía. En el tramo 3, cerca de las localidades de Xtepén y Tebé, del municipio de Humán, Yucatán, avanza la cimentación de un viaducto de 128 metros, que permitirá el paso del tren por la parte superior, para no afectar el tránsito de vehículos en la carretera Mérida-Campeche. En el tramo 4, en el entronque Pisté de Yucatán, siguen adelante los trabajos de un paso inferior vehicular, que también será necesario para el paso del tren en armonía con la circulación de vehículos. Como parte de las obras complementarias a la vía férrea, avanza la construcción de un nuevo edificio, donde se ubicarán oficinas, caseta de policía, sistema de controles y área de servicios en la plaza de la caseta de cuota Chichen Itza. Ya son más de 110 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, concluyó el proceso de cimentación del viaducto que cruzará la ciudad y que tendrá una longitud de casi 3 kilómetros. Ahora continúan los trabajos de construcción que darán soporte a esta estructura. En el almacén ubicado en el Triunfo, Balancán, avanza el acopio de rieles que serán usados en la vía del Tren Maya. Hasta ahora se han recibido 17 mil 274 toneladas, lo que representa casi 60% del total de rieles requerido para todo el tramo 1. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en Campeche, avanzan los trabajos de un paso inferior vehicular, así como los colados de obras de drenaje transversal, que permitirán un adecuado flujo pluvial. También arribó a Campeche una locomotora para el armado de vía. Esta unidad será pieza clave en el proceso de tendido de balasto, colocación de durmientes e instalación de rieles. En el tramo 3 continúan los trabajos de habilitado de zapata y cimentación para los muros de un paso general, ubicado cerca de la localidad de San Pedro Copomá, en Yucatán. En el tramo 4, también en Yucatán, inició la conformación de la plataforma sobre la cual se construirá la estación del tren en Valladolid. Ya son 112 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco y en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de pasos de fauna elevados, los cuales serán acondicionados en función de la vegetación y especies animales de la zona. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura en México que tendrá más pasos de fauna, con los cuales se reconectarán ecosistemas y se cuidará la fauna del sureste. En el tramo 2, a la altura del poblado Jampolol, en Campeche, continúa la construcción del viaducto de Santiago con la elaboración de columnas que sostendrán el paso del tren. También sigue el colado de losas de entrada y salida para obras de drenaje transversal, la canalización para fibra óptica y cableado de energía eléctrica, así como la construcción de un paso peatonal en beneficio de la población. En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, Yucatán, arribaron procedentes de Europa máquinas rodantes especiales que se utilizarán para perfilar, nivelar y regularizar la capa de balasto, lo cual garantizará la durabilidad y máxima seguridad de la vía. En el tramo 4, avanza el mejoramiento de la autopista de Mérida a Cancún y en las inmediaciones del municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acopio de balasto, del cual ya se cuenta con 147.000 toneladas que serán distribuidas a lo largo del tramo en tres etapas. Ya son más de 113.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del tren Maya. El tren Maya avanza. Como la vieron, ahí lo tienen. Estas locomotoras y bueno, pues todo lo que necesitan en general, enviado desde Europa para primero utilizar tecnología de punta y segundo, pues para ahorrar tiempo y también hacer las cosas pues bien, ¿no? Eso también es lo más importante y es que definitivamente esto es una mega construcción, no es una construcción donde solamente están las condiciones de un lugar. Por ejemplo, si uno va a construir un aeropuerto, ¿no? Entonces ellos dicen, ok, esto es el área, se arregla el terreno del área, se ve cómo van a ir todas las tuberías conectadas de un área, de un terreno y punto. En este caso son muchísimos los factores que tienen que ver a medida que se avanza, pues en los rieles y en todo el recorrido que justamente nos mostraban aquí en el mapa que va a tener. Y uno dice, wow, o sea, no es solamente poner los rieles y ya, sino ver que pues primero se vayan a preservar y cuidar las áreas naturales y flora y fauna que necesitan, ¿no? Y segundo, pues preparar el terreno y utilizarlo, pues todo, todo lo que necesitan tanto de maquinaria y de, pues lo que utilizan, ¿no? Del material que utilizan para hacer esta construcción. Así que uno dice, impresionante, es muy difícil y es definitivamente un gran reto, pero lo que más me gusta es que muchísimos mexicanos y mexicanas se vieron beneficiados en el tema del trabajo. Definitivamente si hay trabajo, pues hay oportunidades y eso es lo más importante. Y también a lo que se le está apostando, ¿no? Se le está apostando justamente a un tren por toda la Ribera Maya, donde su principal objetivo es, pues, el turismo y todas estas áreas y todas estas regiones, pues van a poder también impulsar su parte cultural por medio de las artesanías, por medio de la comida, de los trajes típicos y al fin y al cabo, pues todo eso también ayuda en general al país y a las comunidades que viven en estas áreas. Además de una vez más, pues estar ayudando a difundir la cultura mexicana que es tan diversa, que es tan grande, que tiene tanto por dar. Así que a mí me encanta. Obviamente yo seré una de esas personas que va a hacer el recorrido por la Ribera Maya en el Tren Maya, obviamente. Así que yo les estaré contando cuando tengan la oportunidad de hacer el recorrido de cómo nos va y de todas las cosas que me pueda encontrar. Otra cosa para rescatar que me gustó muchísimo fue lo que mencionaron acá de la construcción de estos, de estos edificios o estos centros arqueológicos, en donde justamente, como yo había visto en otro vídeo, se han encontrado muchísimas piezas valiosas e importantes relacionadas con la cultura maya, que se están estudiando, que se están rescatando y que le van a permitir a la gente conocer más sobre esa identidad cultural de la humanidad. Porque en realidad la cultura maya es tan y fue tan grande y tan significativa que realmente está relacionada con el origen de nosotros en todos los aspectos. Entonces, el poder tener más información de cómo vivían ellos antes, de cómo estaban organizados su civilización de todo. Es bien interesante y pues a mí me gustan este tipo de cosas. A mí me gusta ir a los museos, saber un poquito de la historia, de ver qué pasaba, cómo vivían, por qué. Y justamente hablaban de estos centros arqueológicos y pues de turismo en general, donde se le va a informar a la gente sobre lo que se encontró en esa área, sobre lo característico. Porque México es muy diverso, variando de cada estado, pues varía todo. Varía la comida, varía la música, varían los trajes. Se los digo porque ya ha tenido la oportunidad de ver y uno dice, ¡guau! Uno dice, ¿en serio esto es tan diferente? ¿Y que se ve tan diferente hace parte del mismo país? Obviamente también tienen otras lenguas, o sea, realmente hay una diversidad muy grande y justamente eso hace parte de lo que es la magia de México. Así que ahí estaré yo para irla descubriendo poco a poco, paso a paso. Y ahí lo tienen. Tecnología de punta desde Europa, además de que pues nos dijeron a nivel general cómo iban los avances de esta mega construcción. Para los que están pensando que las personas estaban, las personas de a pie, ¿no? Las personas que viven allí estaban en desacuerdo. La verdad he visto varios vídeos en donde inclusive ellos dicen que se sienten felices de que se hayan sentido como un área, pues una zona que de pronto ha sido muy olvidada, que se sientan rescatados por el tema del turismo. Y no se preocupen por los animales, por la flora y la fauna, porque también justamente he visto vídeos de cómo se van a preservar estas zonas para que las especies endémicas no se vean afectadas, ¿no? Las especies endémicas son estas especies características de cada zona que no se pueden dar en ninguna otra, ¿no? Entonces para mí siempre va a primar obviamente la naturaleza y los seres vivos, pero también es importante surgir y avanzar y pues obviamente fomentar trabajo y también turismo, porque eso son entradas económicas para el país, lo cual está excelente. Así que ustedes cuéntenme qué opinan de esta noticia. Felicidades a los mexicanos y mexicanas que le están apuntando a tremendas construcciones y eso va a permitir que mucha gente más conozca qué es México y qué es lo que realmente representa. Así que a mí me parece súper chévere. Si a ustedes también les parece súper chévere y les está gustando este vídeo, me gustaría muchísimo que me apoyen y es muy sencillo. A ustedes no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales donde estoy de la misma forma como Alexa López Col en mi Tik Tok, en mi Instagram y en mi Facebook. Eso ha sido todo por por ahora. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.